España es uno de los países de la OCDE donde el turismo se recuperó en verano. España es uno de los pocos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en los que la temporada turística estival ha mostrado que se ha recuperado incluso al nivel prepandemia año 2019 con los datos de turistas internacionales en el mes de julio. Los flujos turísticos internacionales fueron ese mes de un 19,9% inferiores a los de julio del 2019 en el conjunto de la OCDE. Pero en España, Portugal, Dinamarca, Grecia, Luxemburgo y Eslovenia se situaron por encima. La organización, en este caso de esta organización en cuestión, es un comunicado coincidido con la publicación de un informe sobre las tendencias y las políticas del turismo en el que también indica que los países limítrofes con Rusia y Ucrania por el momento hubo un bajón de al menos un 30% respecto a las cifras anteriores a la crisis del COVID. En los países miembros de la región Asia-Pacífico, afectados por medidas de restricción mucho más estrictas, sobre todo por parte de China, que sigue sin dejar a sus habitantes hacer el turismo extranjero, el descalabro en julio es de al menos un 40%. Bueno, celebramos entonces que en España, y que España es uno de los países de la OCDE, donde el turismo se recuperó este verano. Qué bueno que el turismo se recupera y de España viajamos a la República Argentina, tierra de encuentros, esta tierra tan rica que tiene el planeta, República Argentina, y su Buenos Aires, que fue el destino turístico más elegido por los latinoamericanos en el 2022. Santiago de Chile y Madrid completan el podio de las ciudades preferidas de la región. El año pasado habían liderado el ranking Punta Cana, Río de Janeiro y Cartagena. Buenos Aires se impone frente a algunos destinos turísticos tradicionales y se posiciona como la ciudad más elegida por los latinoamericanos para vacacionar. Así lo demostró un informe elaborado por despegar una empresa de viajes que opera en 20 países. El estudio indica que el segundo lugar del podio lo ocupó Santiago de Chile, mientras que el tercero lo ganó un destino mucho más lejano como lo fue Madrid. En el top se completa también la Ciudad de México, Miami, Estados Unidos, Bogotá, Colombia, Nueva York, Estados Unidos, San Pablo, Brasil, Cancún, México y Lima, Perú. El 2022 ha sido un gran año para la industria turística. Pudimos observar un cambio interesante en las preferencias de los turistas latinoamericanos con respecto al año pasado, donde el interés estaba más inclinado hacia los destinos de playa como Punta Cana, Río de Janeiro o Cartagena, entre otros, señaló Paula Christie, country manager de despegar para Argentina y Uruguay. Así que celebramos la noticia y felicitaciones a Buenos Aires, en República Argentina, que ha sido elegida como el destino turístico más elegido por todos los latinoamericanos. Seguimos con Miami porque lanza ofensiva promoverá un turismo de 166 mercados que recibe. El condado de Miami-Dade impulsará la primera exposición mundial de viajes que tiene como fin promover el turismo de la red 166 mercados del Aeropuerto Internacional de Miami en todo el mundo. En este primer evento será realizado del 13 al 15 de junio en el Centro de Convenciones de Miami, además de crear conciencia sobre la extensa red de rutas que Miami tiene para ofrecer, la World Travel Expo también promoverá un mayor número de viajes entre el condado de Miami-Dade y ciudades hermanas en todo el mundo, dijo la alcaldesa del condado, Daniela Leybe Cava. Los representantes de turismo internacionales de Miami tendrán la oportunidad de reunirse con aerolíneas, oficinas de turismo, operadores turísticos, líneas de cruceros, hoteles y otras organizaciones de la industria, mencionó Levine. El evento será organizado por el aeropuerto de Miami y promovido por la Asociación Internacional de Transporte, la Aerolínea América Airlines y la Oficina de Visitantes y Convenciones del Gran Miami. Aspiran a recibir unos 2.000 profesionales del sector y reunirá a líderes influyentes y expertos de la industria global en viajes y turismo. Y de Miami nos vamos a Qatar, a Qatar 2022, el evento deportivo más importante del planeta Tierra. Mundial de Qatar 2022 está siendo el Mundial de Qatar 2022 un éxito de público. Ahí se lanza la pregunta. Una vez superado el grueso del Mundial de Qatar 2022, con 8 de los 64 partidos del torneo por disputar, las cifras de visitantes al país están siendo discretas, pese a las habituales imágenes de grandes llenas de los estadios. Las previsiones de la organización vaticinaban que llegarían cerca de 1,2 millones de visitantes al país, pero los primeros datos apuntan que no se han alcanzado los 800.000. Según un informe del Comité Supremo para la Entrega y el Legado de Qatar, en los primeros 17 días del torneo llegaron al país 765.859 aficionados internacionales. Más de la mitad de ellos visitantes, según revela el informe al que ha tenido acceso la agencia Reuters, ya se han ido. Los datos contrastan con el optimismo mostrado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que este miércoles calificó la primera fase del Mundial como la mejor de la historia. Los partidos han sido de muchísima calidad en estadios preciosos y eso ya lo sabíamos. Pero también el público que estaba allí ha sido increíble, más de 51.000 espectadores de media. Asimismo, cifras récord en televisión, ya tenemos más de 2.000 millones de teleespectadores, lo cual es realmente increíble, destacó los datos del informe, que apuntan a 2,65 millones de espectadores en los estadios de los 52 primeros partidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!